Hola Juego Amigos, hoy es señor desde el Bunker, para el baúl del coleccionista. Hoy les quiero compartir el Veritech Fighter Super BF1S de la serie de Robotech, marca Matchbox 1986. Esta es nuestra versión japonesa y esta es nuestra versión china. Lo abrimos, este es nuestro inserto, estas son las garantías, las calcomanías y aquí está el Veritech, la planilla de stickers y su manual. Este ya con los stickers, esta es la versión que tengo, Made in China. También es original, entonces está de la misma calidad. Esto es lo más delicado, miren, esas bolitas que agarran el tren de aterrizaje, esa que da vuelta, que hace presión. Hay que tratarlas con mucho cariño porque se rompen, no más de verlas. En esta otra parte es donde podemos poner el arma, en esta agarradera. Y así es como se ve nuestra arma. Así ve a la cabeza, vienen como que esos cañones. Y así es como se ve nuestro Veritech Fighter. Este es uno de mis juguetes consentidos. Llegué a tener hasta cuatro armados por hoy. Y la calidad del plástico. Su cabina la podemos abrir. Y eso es lo que podemos ver en el interior de la cabina. Y podemos ir a Rick Hunter. Y para convertirlo en BF-1S, teníamos que doblar los alerones traseros. Y aquí ponemos las turbinas. Y por la parte de abajo, en estas alas, le ponemos los misiles. Y así se ve nuestro Veritech Fighter. Completamente equipado. Aquí pueden ver las tres variantes. Este es el Made in China, que es el que más abundaba aquí en México. Este donde está Roy Fokker, es mucho más blanco. Este es el Made in Japan. Y este con Max Sterling, es el de Exo Squad. No sé si se note, pero este viene con la pintura manchadita. Y los misiles ya vienen en amarillo. No trae la parte negra de la cabina pintada. Así viene. Los demás si la traen pintada. Serían las tres variantes de Veritech Fighter. Este es el clásico símbolo de Skull que conocemos. Y vean en el japonés como es muy diferente. Esto es lo que veríamos si la hubiera pegado en su alerón del japonés. Así poniendo todos juntos, podemos ver la comparativa. El del medio viene siendo el chino Made in China, que es el estándar. El que podemos ver a la derecha es el Exo Squad. Y el primerito de la izquierda es el japonés, que aún no tiene calcomanías puestas. Como pueden ver, ahí pueden ver los tonos de turbina que llevan cada uno. Son muy diferentes. En los misiles del Exo Squad son amarillos y sus bases para montarlos también amarillas. No hay pierde. Su arma es color negra. Creo que ahí no hay dificultad para que se equivoquen. Y en cuanto a estos dos, todo lo que vean clarito, clarito, es el japonés. El color de turbinas, pueden ver ahí la diferencia entre el estándar chino y después el japonés. El japonés es un poquito más azul. El arma de ambos son muy parecidos los colores. No hay mucho que buscar para diferenciarlas. Pero ahí para que chequen las diferencias. También podemos ver que el Exo Squad, pues que es inconfundible, ¿no? Toda la carrocería está así como si estuviera sucia, manchadita. Y esta parte del mío no trae la línea amarilla. Y los alerones no traen las calaveras. Cabe mencionar que todos, cuando la primera vez tuvimos uno, pensábamos que se iba a transformar. Pero no, jamás se transformaron. Y hablar de Robotech, yo creo que es hablar de una de las series más amadas aquí en México. De anime. No eran juguetes nada baratos, eran bastante caros. Entonces era difícil que los tengamos en su tiempo. Yo ya los tuve muchos años después, ya que empecé a trabajar. Esto es lo que quería presentarles hoy juego, amigos. El Super Verite Fighter 1S de Matchbox de 1986. Héroes y naves interplanetarias te llevarán a la aventura cósmica más grande de todos los tiempos. Aquí, Capitán, el jefe. ¡Ah! Nave en misión. Forma tu colección de naves. Una exclusiva Matchbox. Una exclusiva Matchbox. Héroes y naves. Gracias por ver el video.